¡Meregui! ¡Woo! ¡No me quedes sin balas! ¡Nooo! ¡Woo! Ese de cuadro que estuvo en el famoso ¿Qué es esto? Estoy fallando mucho los tiros ¡Bienvenido a mi mundo después! ¡Está mentira! ¡Oh! ¡Estoy recargando! ¿Es en serio? ¡Qué recuerdo! ¡Woo! ¡Inable! ¿Y qué se señoró? ¡Ya! ¡Se señoró! ¡Aaah! ¡Tiene un bombardeo! ¡Hartos dos votos! ¡Quietes dos señoras! ¡Ja ja ja ja! ¡Aaah! 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 ¡Me quedes sin balas en las dos armas! ¡Ja ja ja ja! ¡Niih! ¡Me maté a dos a golpes! ¡Ja ja ja ja! ¡Aaah! ¡Carajo! ¡Uy! ¡Aaah! ¿Es en serio? ¡Pierda! 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 ¡Ja ja ja! ¡No se quiere un saludo! ¡No se quiere un saludo! ¡Pierda! 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 ¡Sí! ¡No me matan de las espadas! ¡Pita, sucio! ¡Vale a salir acá! ¡Uy, buena, buena! ¡Le quedo bien! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Aaah! Se me rotó detrás de mí ¡Sí! ¡Pero este puto! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ay, carajo! ¡Den asustado! ¡Madre! ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, como! ¡Qué pastilla! ¡Merecía morir! ¡El del escudo! ¡Está ahí! ¡Pero que sí! 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 ¡Mierda! ¡Pero que sí! ¡Ah! ¡Pero que sí! ¡Ah, carajo! ¡Salzando granada! ¡Pero que sí! ¡Pero que sí! ¡Mierda, mierda! ¡Buenísimo! ¡Tuco al enemigo de la misma! ¡Oooh! ¡Qué culateral! ¡Me saludo! ¿Dónde? ¡Uy! Dime que le hice la última yo ¡Uff! Misión cumplida ¡Buen trabajo! Ahí fue hitmarker Ahí remate Bueno yo creo que me retiró Me metí Venía con Con nombre y todo Muertos Asegurando bravo Asegurando Hijo de la verde que me hicimos Y luego está ahí con el armado Yipa Captura Me pongo en la espalda Mierda 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 Ah Ay Tiene trofe este Sigue apoyado Ese flick Mierda Uy Les maté a los dos Aguiles Ay Pensé que era liada Uy con la ultima balita Le va a bater Ay ¿Cómo hace? Bueno no olvido No olvido de la ultima batalla Si ya creo que se puede hacer Ando aquí está Ya lo metí Eso Eso Atrás del container Ah no ya bueno Ya ganamos Ok Ya que Ya que Están cumplidas Puedes llevar Ok Jajaja Y Como es eso? Ah Tardillo por la explosión Uy Ya nos van a revolver ¡Puede! ¿Vamos a broquear? Ya no estoy dando ni un solo tiro Vamos todos ¡Me lo que vi! ¿A dónde puto? ¡Ahí está! Me encuentro ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Tres hitiles! ¡Tres hitiles más que pude! ¡Muerto! 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 Poli atómico desnockeado ¡Ay mierda! ¡El centro! ¡Shhh! ¡Oh shit! ¡Ahh! ¡Ahh! ¿Qué estás hijo de puta? ¡Afe! Y aquí me quedo en el punto ¡Muerto! 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 ¡Muerto caliente! ¡Muerto! 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 ¡No! ¡MUerto! 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 Quítese Ya me di cuenta Muerto Muerto He bailado Como que vito De que se vas No Me aturdieron No Me hizo el cerrojo este pez Casi me mato Carajo Trape Por la cabeza Tengo miso Ataques de mortero en espera Excelente Eso Sigue sin tiros a la cabeza No Muerto Mierda No lo hizo el cerrojo este imbécil Sangre por sangre Quítate Buena No puedo Aguantar Es que si malas Mierda Dale Dale Jajajaja Aseguremos el área Uy buenísimo Uy buenísimo Profe Uh Segui Quita Uy Uyy Quitaba que Uy, las he arrojado hasta las chancas de estas hijueputas. Uy, las he arrojado hasta las chancas de estas hijueputas. Uy, ese cuadro. Uy, las he arrojado hasta las chancas. Uy, las he arrojado hasta las chancas. ¡Uy! ¡Sí! ¡Uy! ¿Ese ha avanzado? ¡Eso! ¡Eso! Ahora sí, empiezo con todo para el lado. ¡Noice! ¡Rafil! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bien! ¡Espera! ¡Esta puta! ¡Esta puta! ¡Esta puta! ¡Esta puta! ¡Uy! ¡Te doy atrás! ¡Muy bien! ¡Uy! 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 No, esto me voy a llevar acá. ¡Aaah! Estudio. Quita sucio. Estoy acá. ¡Ah, carajo! ¡Oh, shit! Esto sí quiero. ¿Tuvieras ya avanzado? ¡Ven pa' acá! ¡Ah, capitón! ¡Eso! ¡Eso! ¡Desafío de hermos completado! ¡Sigo campeando, pendejo! ¡Ay, por fin! ¡Ven, ya casi! ¡Vámonos acá! ¡Ay, por fin! ¡Cambio!